Hola, buenos días a todos los amigos del canal de Juancho Nacaomense. Nos encontramos aquí con una familia de escasos recursos. Ella era la mujer de mi papá. Ellos son mis hermanitos. Y una prima milla de Estados Unidos les manda 1200 lempiras. Que les compren zapatos. Este es mi hermanito mayor. Entonces, que les compren zapatos, una camisita, un pantalón, lo que se ajuste. Entonces, ahorita vamos para el mercado, ¿no? Vamos al mercado a comprarles algo de ropa. Y pues, a ver lo que se ajuste. Estamos esperando el mototaxi. Esta es la casa de mi papá, miren. Mi amorito de recuerdos y... Vamos a... A irnos aquí a... El mototaxi. Venga, entierren. Viene el amigo allá a traerlo. Entonces... Vamos a ir a... A comprar aquí a... Vamos para el mercado, Moncho. Este es el Ramón, miren. El hombre que me viene a traer con pistos o sin pistos. ¿Ven están para ahí? Viene. Aquí nos encontramos en... En las brisas. ¿Ven? En las brisas. En las brisas de... De... En Nacabóme Valle. Pues, aquí vamos a... Un poquito, ¿verdad? Por aquí voy a ir grabando, eh. Ya, Moncho. Pues, vamos a ir aquí. Yo grabando con yo un viejito. Una salida hacia el mercado. Vamos con nuestro amigo Ramón, el mero toro del mototaxi. Jejeje. ¿Y el Ramón? Sí. Eh... ¡Ey! ¡Entonces! Vamos, miren. Vamos hacia el mercado, y... Verdad... A comprarle las cositas aquí. Exactamente las brisas. Las brisas aquí... Más abajito que de Corcovado. Pues... Estoy grabando un poquito aquí. Esta para... Todos los amigos que... 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 Viven nuestros videos. Vamos a... Grabar un poquito el mototaxi. No... No habíamos grabado. Y que más que un... Con un amigo que es... Que tranquilo, ¿verdad? No le gusta andar la carrera despacio. Y... Es la canchita, miren. De... De las brisas. El campo... El campo de las brisas, eh. Al final está la canchita. Miren. El campo. Aquí vamos a salir a la... A la mera calle principal de... De las brisas, Corcovado. Otra manera. ¿Si? Si no. Es Es ideal. Que sefitas de una bagunza. Qué vidas de Caços. C конф여러나. Sonido de social cooke. Allí te podemos olvidar. En чуть. Solo te dejo. Si es genial que quieras. ¡Gracias! 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 Pues miren amigos y amigas de Juancho es Nacomense aquí está la evidencia mire que venimos a comprar los zapatos a los niños que eran hijos de mi papá y mi prima pues nos mandó un dinerito y venimos a grabar acá un poquito aquí para que no hay problema si lo suben si pero aguanta ahí para ver qué número te ponemos hola otra vez a la muchacha en cuenta a los 20 kilos le van a enseñar a los zapatos a ver qué precio tiene qué precio tiene qué precio tiene 350 se lo puede detallar vamos a ver si 350 el par de teléminas te dije cuál te gusta Esa no se se le... Que talla es mejor? No, es muy chiquita A ver que es Si, de ahí cual te gusta para que vean Si? De cual te gusta? De estilo asi? De estilo asi? Los grandes estan asi, miralo Y los de allá cuando los de bebé Un niño pequeño tambien De estilo Mira este es mi rey Que vale el par de esas? Si tiene camisa de 50 me vale 3.80 3.80? 3.50 para que vean Permite De esa? Para ella Y los de el que numero es? Camisa de 51 De cual le gusta? De este? De este? Vamos a ver Vamos a ver que es Mire le dije que numero es? 29 29 29 Ah entonces este es mas grande 29 29 Número? 10 Te empiezo desdeое 10 30 Pein me da cuentas claras metades largas la camisa es de 350 se la pusimos a 300 cada una serían 600 estos valen 280 se los pusimos a 250 aquí harían 500 serían 1100 esto es el 1100 1100 serían por todo bueno, ok, bueno si, 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 está bien, 1100 se gasta aquí entonces pues aquí estamos verdad con pruebas estoy haciendo todo transparente así que muchas gracias, le agradecemos a ella a la prima Belkis Gutiérrez Ponella por este gesto que tiene con estos niños y aquí andamos transparentes sin mentiras sin nada, pues aquí está aquí está la evidencia verdad, por todo se gastaron 1100 entonces pues saludos especiales, muchas gracias a la prima y que se cuide saludos a todos los amigos de de Cuencho en la Comunidad gracias, aquí vamos allá con los niños van alegres pues ¿verdad? saludos a todos cuídense gracias gracias Belkis gracias Belkis por acordarse nosotros y que Dios la bendiga porque nos envió el dinero para comprar los estrellos y que tiene muchos años de vida más gracias bueno, están las palabras de los niños agradecidos con la prima saludos a todos los amigos de Cuencho en la Comunidad que miran los videos y ya viene con los estrenos y estrenar el 31 y gracias le dan gracias a ellos y de parte de Fatima también bueno, pues ahí estamos entonces se gastaron 1100 lempiras y el dinero en mototaxi pues gracias a Dios salimos bien y ahí esperamos saludarle otra vez a la prima gracias por acordarse de la gente humilde y pobre